hola a todos bienvenidos a amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre si la turco blue y alíl ibrahim sellan todos los detalles están en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo el brillo radiante del amor estaba en plena exhibición cuando las estrellas turcas y la turco blue y alíl ibrahim sellan hicieron una impresionante entrada juntos en la alfombra roja su aparición conjunta en un evento de alto perfil marcó un glamoroso debut para la pareja cautivando la atención de los fanáticos y entusiastas de la moda por igual con su elegancia e innegable química la aparición en la alfombra roja de sila turco blue y alíl ibrahim sellan fue una clase magistral de encanto y sofisticación el dúo que ya capturó los corazones de muchos con su asociación en pantalla llevó su unidad y cociente de estilo a nuevas alturas mientras adornaban el evento de la mano sus conjuntos coordinados pero distintos mostraron su estilo individual mientras reflejaban sutilmente su entendimiento mutuo y gusto compartido sus sonrisas radiantes y su camaradería sin esfuerzo decían mucho sobre la profundidad de su conexión y la alegría que encuentran en la compañía del otro caminar juntos por la alfombra roja fue una declaración pública de la asociación de sila turco blue y alíl ibrahim sellan subrayando su compromiso mutuo y su voluntad de compartir su amor con el mundo los pasos sincronizados y los gestos afectuosos de la pareja demostraron un sentido de unidad y apoyo mutuo que resonó entre los espectadores queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós